Yo era un hombre infeliz. No estaba contento con mi vida. Y tuve una decisión. Llámelos. Ellos se van a ocupar de hacer desaparecer el problema. ¿Cómo describirían su relación de pareja? Normal. Bájate del auto. ¡Sin el auto! ¡Pumí! ¿Por qué te de acuerdo? ¿Quién sos? ¡Más rápido! Yo no era así antes que vos lo conocieras. Yo era un hombre... ¿Te puedes relajar? ¿Vamos a respirar? Me conociste en un momento muy raro de mi vida. ¿Vos sabés lo que está pasando? Vos trabajás en la CIA. En la KGB. Vos trabajás en inteligencia. Así se lo debemos saber. No tenés idea de quién soy yo. ¡No! 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 ¡No me gusta el desayuno! No me gusta el desayuno. No me gusta el desayuno. No me gusta el desayuno. No me gusta el desayuno.